¿Estás seguro? Es la ex de árbol. Sí. ¿Estás bien seguro? Sí, seguro. En Viva queremos que estés seguro de lo que eliges. Al activar backtones, horóscopo, chistes y todos los servicios de valor agregado, se indica el costo y te pide aceptar la transferencia y cobra el bolsillo FAS. En Viva puedes elegir. Viva. Estás vivo.